pieza tipo fibra de carbono y también se encuentra este modelo y está con paneles de fibra de vidrio corta y cajuela esta samadilla también se encuentra con un kit ever en iluminación los asientos trateros son personalizados en la carretería mis amigos se encuentra con un kit faldón, el acero, tratero, estribos, alerones, cosas de jares, microautomáticos, emblemas y en el sistema de autos alzamiento se encuentra con los tres con un kit al pan, el alcanza al pan, bocina, el pepe la jura Gracias.